Biota, la más reciente compañía de aseo que incursiona en Barranca Bermeja con más de mil afiliados, adelantó la mañana de este jueves una jornada de capacitación en propiedad horizontal. Administradores y miembros de Consejo de Administración participaron de esa actividad académica. La idea principal es decirle a los administradores, decirle a los barranqueños, que la idea de nosotros desde que comenzamos ha sido construir ciudad y construir ciudad se hace con quienes habitan en ella. Entonces en este caso los administradores y las administraciones son piezas fundamentales dentro del crecimiento que nosotros tenemos pensado y por eso de forma gratuita los invitamos para que hoy vinieran, se capacitaran y se den cuenta que Biota está para construir al lado de ellos. El abogado santandereano Luis Carlos Monsalve, experto en propiedad horizontal, dirigió este espacio de instrucción. Luis Carlos Monsalve es un abogado con maestrías en temas de propiedad horizontal, es de Bucaramanga, es reconocido a nivel nacional, o sea realmente el conferencia que trajimos para este primer encuentro es de todos los quilates. Hoy viene a dar una conferencia sobre manejo de asambleas y consejos de administración. Asistentes a la jornada de capacitación opinaron sobre este espacio, que según señalan, hacen falta masificar desde lo privado y lo público en la ciudad. Es muy importante que todos los administradores de las propiedades horizontales nos reunamos en este espacio y podamos a través de un experto poner en unificación el conocimiento de la ley y a su vez de los reglamentos internos, de cómo ser buenos administradores y a su vez cómo poder tener una buena convivencia. Por eso es importante establecer los límites de la norma para que todos podamos vivir en convivencia, en armonía y principalmente respetando los derechos y los deberes de los demás. Según directivos de Biota, con estas iniciativas se busca aportarle al crecimiento de la ciudad.